Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión voy a traerles un nuevo video de Dead by Daylight, en este caso de superviviente, y voy a estar jugando con el bueno de Nicolas Cage, aquí presente. Vamos a estar en una partida muy loca, muy increíble, donde el killer va a estar persiguiendome durante los 5 motores, yo voy a estar llevando mi clásica build de éxito aplastante con vigilia, llevo también adrenalina, que va a ser muy importante de cara a esa persecución, y nada, poquito más, les dejo con la partida, espero que les guste, dejen abajo en comentarios si creen que me escapo o no, eso ya lo verán durante la partida. Un poquito más, recuerden que pueden hacerse miembros del canal para apoyar el contenido, van a obtener beneficios como emotes exclusivos del canal, menciones al inicio de los videos, y también roles exclusivos en Discord, así que no lo duden. Y poquito más gente, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Bueno, rullemos gente para que no se me caiga el internet. No, no recemos, rullemos. Bien. ¡Boba de mierda! ¡Boba de mierda! ¡Te comiste la magia de nuevo! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Te comiste el paletazo! Ya, ¿por qué le pinteaba? Me escondo. ¡Qué buena! ¿Vieron gente? Cuando no se me cae el internet, lupeo bien. Lupeo bien, capa. Aprovecha el bug. Capaz soy un fantasma en esta partida. Capaz estoy jugando una partida paralela, gente. Capaz no estoy en la partida real. Desmute, es verdad. Hola. Me lo voy a llevar... ...a la intervención. ¡Asa! ¡Zorra! ¡Zorra! No me vas a dar. ¡Qué no, maldita! ¡Ay, que me pegó! ¡Me pegó! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, la ventana brilla por su ausencia. Vamos a meternos acá. Y como tengo la ventana de frente, gente, la salto. Por más que haya roto la puerta. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Zat! Bueno, bien. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Eh! Bueno, Gabriel está... ...en un cumpleaños. ¡Ja, ja, ja, ja! Casi, Gaby. Casi. ¡Ute queo! ¡No, no, no! El nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu perfil. Por este. ¡Haz otro internet! ¡Hágase tus reyes en DVD como en Resident Evil 4! ¡Ganos hoy nuestro internet de cada día! ¡Ah, que me quiere! ¡Que me quiere! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No me farmen así! ¡Sí! ¡Pospe en el último motor! ¡No, no, no! ¡Pospe en el motor! ¡Que tengo adrenalina! ¡El motor que tengo adrenalina! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Bien! ¡La aguanto, la aguanto, la aguanto! ¡Oh! ¿Cómo? ¿A mí? Acá tenía un palet, gente. ¡Vamos, gente! ¡Las puertas! ¡Las puertas! ¿Dónde hay puerta? ¿Acá? ¡Ahí va! ¡A la puerta! ¡Eso! ¡Muy buena! ¡Guarda! ¡Eeeh! ¡Partidaza! ¡Hola, Camilo! ¿Cómo estás? Tengo que entender que el que te está marmeando es la random, ¿no? ¿Cuál random es, Gabriel? ¡Pobre artista! ¡No! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ella solo quería... ...runeliar! ¡Che! ¡Pero sabía tirar los cuervos! ¡No sé por qué se puso así! ¡A jugar así! ¡Ahora jugamos! ¡Bueno! ¡Gis! ¡Peace! ¡Gis!